La vio, la vio, la vio, la primera parte, vio la primera parte, vio qué chiquita que era Daniela, hoy me contaron los chicos, le digo, vieron, sí, la primera parte vio, dice, no lo queremos cargar porque dura un montón, entonces la van pasando, ellos lo tienen, la van viendo por partes, dice, ahora, que el médico le dijo, dejá pasar la emoción que tuvo viendo a la hija que tenía 14 años, se emocionó, se emocionó, me contó que llorisqueaba. Llorisqueaba cuando veía, cuando veía a su hija chiquita, dice, mirá qué chiquita que está Daniela, mirá qué chiquita le decía a los chicos, y ahora el médico le dijo, dejen pasar una semana, diez días, después que vea la otra parte, claro, es lo que dijo el médico, ya tuvo una emoción, hay que dejarlo que baje a tierra otra vez para que después veanla. Me quedo con esta imagen de Carlos viendo la serie, viendo a su hija, y él diciendo, mirá lo chiquita que era Daniela, ¿no? Me contaron los chicos hoy, le preguntaron la serie siempre, le preguntaron al médico todo, y le dijo que sí, que la vea, pero que vayan despacito, entonces, cuando vio a Daniela, mirá qué chiquita que era Daniela, decía, mirá pibe, mirá pibe, qué chiquita que era Daniela, y lagrimeaba. Mirá vos, qué barro. No, 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 qué chiquita.